Miren qué hermoso este lugar. De verdad que sí, me encanta. Miren qué bonito. Esto es un área en donde las personas vienen y pescan. Y algunos de los que tienen kayak, pues también se ponen. Miren, por allá hay dos personas. No sé si se ven que están pescando. Mira, aquí está el señor pescando. Si yo no me equivoco en estos sitios, se agarran mucho los que son los catfish. Yo no como eso, pero he escuchado. Y yo no me atrevo a hacer eso de los kayak aquí porque yo siempre he pensado en que puede salir un cocodrilo o algo así. No sé, pero me da miedo. Para el lado de acá también hay, pero está como muy solitario. Miren qué bonito. Esto es la parte de los baños. Son como unas cabañitas. Estas son las cabañas que yo les digo que las personas vienen, se traen su propia comida, su neverita y pasan el día aquí. Miren qué bonita. También tiene lo que es un grill por si usted quiere hacer como una carne. Mira, por allá hay más. Este lugar está hermoso, de verdad. Me gusta porque está bien calladito. Y como les dije, tienen la oportunidad de encontrarte de cerca a los venados. Miren qué hermoso. En esta parte las personas vienen y lo que hacen es que ellos hacen como un compromiso de amor o una promesa. Entonces, ellos sellan su amor poniendo estos candados aquí, miren. Entonces, muchos de ellos le ponen lo que es su nombre. Miren, este dice... Este dice... Y dice que fue el 520 de 2018. ¡Wow! Ese lleva un año. Acá está ese... Y también tiene la fecha. Mira. Todo eso por ahí para abajo está lleno de esos candados. Miren este de aquí, qué grande. ¡Wow! Este... Este sí lo tomo en serio. Mira, este dice Rock and Kim. Mira, acá tienen... Este es un procesador, ¿verdad? De comida. ¿Cuánto pide por este procesador? Tres. ¿Tres? Sí. Tachayito. Tienen muchas cositas de cocina. Muy bueno para el pico de gallo. ¿Ah? Muy bueno para el pico de gallo. Sí, es cierto. Eso se... ¿Cómo lo preparan ustedes aquí? Cuando hacen pico de gallo, ¿cómo lo hacen? Nomás... Le quita esta. Le pone aquí la... Pues yo hago eso porque no me gusta que el tomate se desbarata. Le pongo la cebolla y el chile, poquita sal y ajo y luego ya nomás le doy así y se pachurra aquí y ya. So le echa cebolla. ¿A qué ustedes le llaman chile? Ah... Al pimiento, ¿verdad? Sí. Jalapeño. El jalapeño. Sí. Ok, que es el que pica. Yo compré otro que está más grande. Ok. Pues sí, yo me lo voy a llevar. Ok. Sí, vas a ponerlo si tienes la bolsita y voy a... ¿Puedo entrar adentro a ver? Sí. Hay mucho. Ok. Vamos a ver acá adentro qué cositas tienen. Ella dice que tiene muchas cosas acá. Sí, está bastante lleno. Oh my God. Hay un montón de cosas. Casi no puedo ni andar yo. Miren, acá tienen muchas ropas. Y por acá yo creo que hay cosas como de casa. Este es de allá de México, ¿verdad? Pues yo las ordeno de California. Tengo como ya como 23 años. Mira qué bonita esta. Pero es más o menos como inspirada en lo que es este... Sí. México, ¿verdad? Que usan mucho... He visto que tienen muchas cositas así con la vieja. Mira, aquí venden este... Domino. Que eso se usa mucho en Puerto Rico y solamente lo tienen en 4 dólares. Miren, tienen muchas cosas aquí adentro de la caja. Tienen Mayimar, que de verdad que sí, tienen muchas cosas. Todo esto él lo trae desde China. Desde China o desde... Ay, se me olvida el nombre del otro lado. Que también son como chinos. Anyways. Ustedes me entienden. La cosa es que aquí, pues, es un... Un chinito, un asiático, quien está. Pero la verdad es que hay muchas cosas. Y casi todas van en un dólar, dos dólares. Van en super económica. Estas son más bien como la área de herramientas. Tienen muchas. Acá tienen las cosas de cocina. Ay, mira, cógeme eso. Eso sí yo lo quiero. Yo me voy a llevar esto. Eso es bueno para... Uno poner ahí la carne y limpiarlo. Vamos a ir ahora para este otro lado a ver qué tal. Acá es donde yo les digo que se llena muso, pero que hoy anda vacío porque es sábado. Mira qué bonito. Acá tienen tantos que a mí me gustan. Estos son los captions. Mira, tienen muchas cositas. Tienen películas. En la aplicación de comunicación. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver.